Bien, pues estamos con Pepe Aranda, con el alcalde de Vega. Hemos venido a visitar esta obra que empieza ya por parte de la Diputación Provincial, a petición de su alcalde y sobre todo a petición de los vecinos, porque la Diputación Provincial está para atender las necesidades de todos los pueblos de la provincia de Granada. En este caso, la actuación consiste en esta travesía que une Purchil con Ambroz. Vamos a realizar un acceso peatonal, puesto que los vecinos, que les gusta mucho caminar por esta zona, ahora mismo corren peligro. Entonces, la actuación con un importe de 208.000 euros consiste en hacer un acerado con baldosas hidráulicas. Vamos a resolver el tema del agua, de la evacuación del agua, porque ahora mismo se vierte aquí a la cuneta, con una tubería por debajo del acerado, y sobre todo, y un paso más allá, se va a quedar perfectamente iluminado con alumbrado LED, con lo cual los vecinos podrán caminar con condiciones totalmente seguras y totalmente, bueno, pues muy bien para que puedan unir los dos términos municipales.